tips para pintar en base lo primero que voy a hacer es utilizar mi color blanco y agregarle suavizante el suavizante es para que ayude a que la pintura no sea espesa y pastosa y te ayude a distribuir bien las cuantas gotas no es mucho hasta ver que la pintura ya esté bien dividida hay diluyentes son especiales para tela o para este tipo de físicos pero se secan muy rápido en cambio el suavizante te ayuda a que no se seque tan rápido como son superficies grandes necesitamos más tiempo para poder distribuirlo bien en cuanto a los pinceles puedes utilizar los pinceles de cerdas blandas que son las normales para que te ayude a distribuir bien la pintura también hay pinceles especiales que son pelo de gato para tela pero sus cerdas son muy duras y ásperas no las recomiendo en algodón en fibra algodón si es que trabajaría con un día secarlos y luego tenemos que secarlos y deje que tienes una secadora una plancha pasarlo para que pueda secar bien y empezar a pintar